Y nos tomamos este tiempito porque nos interesa destinarle precisamente lo que sea necesario para escuchar a Valeria que nos cuenta su testimonio de lo que le pasó a José y también de la importancia de ser donante de sangre, ¿no? Así que bueno, Valeria, te escuchamos. Bueno, como les decía en un principio que cuando José llegó, lo primero que necesitó fue unidades de sangre cuando entró a quirófano. Silvia sabe más que yo las cantidades que le pusieron, pero bueno, él esa noche, la primera noche que pasa en el cushion, tiene, este sí es un término tuyo, que tiene como un shock hipovolemico. Y es ahí a donde empezamos al otro día a pedir por favor que se acerquen donantes al hospital. Nos habían pedido que necesitábamos muchas unidades de sangre. Así fue, empezamos con un mensajito de WhatsApp y sabemos... ¿Y tú te quedaste siempre allá? Siempre. ¿Los dos días te quedaste allá? El primer día me volví y... porque no te dejan estar en el pasillo, no te dejan quedarte. Cuando nos volvimos a casa, a la madrugada recibimos una llamada que fue ahí donde José hizo... Ese ya había fue volémico y ellas tuvieron que volver. Y tuvimos que volvernos. Desde ese día no nos volvimos más a San Carlos hasta que en realidad íbamos y veníamos por horas, pero nos quedábamos allá todo el tiempo hasta que ahí le dieron de alta. ¿Con quién estabas allá? Con mi marido. ¿Con tu marido? Siempre juntos y el resto de la familia iba y venía. Mi hija estaba trabajando, así que ella iba y venía y estaba con nosotros en los momentos que podía. ¿Quiénes se hacen cargo de juntar dadores? Acá, la verdad que fue... como dijiste vos, todos. Fue cadenas de oración, cadenas de pedidos de donantes. Entonces, en la YPF, Mariana, mi patrona, se encargó de juntar un poco, armar grupos y poder mandarlos a Santa Fe. Puso a disposición un auto para que los traslade. Los bomberos también pusieron. Los bomberos pusieron también una unidad para que los chicos que no estaban de guardia se acercaran. En el colegio, como te decía, ahí en el EMPA, los chicos se organizaron e iban armando grupos e iban por días. Esto fue el día martes, ingresa José. El miércoles empezamos a pedir sangre y jueves y viernes se desbordó el banco de sangre, ¿no es cierto, Silvia? Gracias a Dios. Así fue. Y la semana siguiente, el lunes no se podía porque era feriado, de acuerdo. Y martes y miércoles y jueves también se acercaron. Todas las semanas se fueron acercando. No los tengo bien contados, pero habíamos contado cerca de 70 personas que se habían acercado al banco de donantes. Sabemos que San Carlos es muy solidario, que responde. Yo estoy muy agradecida. Hay gente que no sabía ni quién eran y llegaban a Ventanilla y decían, vengo por José Palacios. Y no sabíamos quién eran. Y viste, esas cosas te reconfortan, te alientan. Sabés que tu hijo es querido. Y bueno, nosotros sabíamos que esa situación mala iba a salir. Estábamos con mucha fe de que, y acá lo tenemos, no nos falló. Pero bueno, en eso tuvo mucho que ver todo el equipo médico, todo el equipo que tiene el banco de sangre. Silvia, como te dije en un principio, hizo un poco de mamá, porque ella aparte de hacerle las transfusiones o de hacerle extracciones para ver cómo iba, si tenía alguna infección, alguna bacteria. Se ocupó de toda esa parte. Y me iba pasando los informes, nos encontrábamos en los pasillos y me decía, quédate tranquila, que está bien. Y entonces, bueno, uno se quedaba un poco más tranquilo, porque nosotros teníamos un horario para cumplir, para poder verlo, era muy poquito. Y entonces, bueno, lo que ella me venía informando para mí era mucho... Te daba mucha tranquilidad, mucho alivio. Sí, lo importante es esto, que queremos destacar, es que donar sangre salva vidas y realmente nunca sabemos cuándo nos puede tocar. Yo lo estaba esperando para almorzar y después ir a trabajar y en un momento me encontré en el hospital Cushen, en una situación extrema. Y en el momento, en el momento en que él llegó, lo atendieron y se le hizo todas las transfusiones que necesitó y bueno, y después salir a pedir. Así que por eso es que apoyamos a Silvia en esta campaña, para que cuando a cualquiera de nosotros nos pase una situación así, no tengamos que salir desesperados o estar viendo si puede alguien venir a ayudarnos, sino que ya el banco de sangre tenga con qué salir al cruce en esta situación. El agradecimiento es a 70 personas. A 70 personas y a todo San Carlos. Y a todo San Carlos. Y a todo San Carlos. Familiares, amigos, compañeros de todos los lugares. Tu trabajo. Mi trabajo. Se comportaron de 10. De 10, de 10. Yo estuve un mes y medio casi sin trabajar y la verdad que eran constantes mis compañeros, los directivos de la empresa, llamándome, mandándome mensajes, apoyándonos y comprometiéndose con nosotros para lo que necesitábamos. Regresé al trabajo cuando José realmente estuvo dado de alta y estuvo en mi casa. Así que sí, muchísimas gracias. Y a vos, José, te están esperando ahí en el trabajo. Sí, en el trabajo y en muchos lugares. A la gente de la que vuelva. Qué importante eso, ¿no? Yo quiero destacar el gesto de la gente de YPF, de la familia Masia, que le vuelven a dar a él la oportunidad, que lo están esperando, que él no perdió hoy tener un trabajo es importantísimo y lo están esperando. Cuando nos reunimos en la estación, nos dicen somos una familia, tal cual. Somos una familia, porque lo que nos pasa a uno nos pasa a todos. Es así, tal cual. Más allá del trabajo y que cada uno se esmera por hacerlo lo mejor posible, el compañerismo y el cariño se sienten. Así que bueno, yo desde mi parte, invitarlos a que este martes 7 se acerquen a donar sangre y que nos ayudemos entre todos, todos podemos juntos. Y bueno, ahí vamos a estar también, esperándonos. Bien. Silvia, ¿qué más podemos decir de esta concientización que tenemos que conseguir? ¿En donar sangre, en donar órganos? Nosotros en el hospital también lo que hacemos es la recepción de los donantes que quieran inscribirse como donantes de médula. También tenemos para hacer los que quieran ser donantes de órganos las planillas. Hay que hacer una declaración jurada. Si no pueden entrar en la página del INCUCAI, el que quiere ser donantes de órganos, y hay una página y vos te vas llevando a que vos completes y ya quedas registrado en forma informática. Lo que estamos tratando entre todos es de que no suceda lo que sucedió con ellos, la preocupación esa de tener que llevar donantes. Esa es la idea, por eso ellos se acercan hoy acá a acompañarme. Hay varias familias de acá de San Carlos que... ¿Ahora en este momento hay gente que está necesitando de San Carlos? No, de San Carlos hay algunas personas que no están necesitando ahora, en este momento. Pero que están allá internadas. Pero que están allá internados. Sí, no voy a dar el nombre de las familias que también están implicadas, por las cuales venimos, les pedí la autorización, que también están trabajando desde su lugar para traer los donantes el martes, para no tener que trasladarlos allá. Más allá de que la cirugía ya haya pasado, o hubo otro accidente en donde también familiares del chico también van a acercar donantes. Entonces, también surge la idea desde ellos de no poder trasladar los donantes, y de otra familia que dice, bueno, mira, dice, pasó esto, pero nosotros sabemos que se le hicieron un montón de transfusiones y no llevamos donantes. Entonces ellos también... Ahora quieren retribuir todo eso que recibieron del PUSH. Claro, es ayudarnos a que vengan donantes voluntarios y hacer que se acerquen el martes para la colecta. Estamos llegando a toda la región a través de la radio, o sea que también de los lugares vecinos pueden llegar. El que se quiera acercar está perfecto, digamos, los esperamos. Nosotros particularmente queremos agradecer a Estía, porque yo estaba en el hospital cuando se acuerda hacer la colecta, nuestro jefe médico es el doctor Cristian Lorenzati, él también manda su agradecimiento. Íbamos a tener una comunicación telefónica hoy, pero... Sí, pero le dijimos que no era importante él. No, cuando me dijiste que José y Valeria iban a venir, digo, vamos a dejar al doctor Lorenzati para... Dice, bueno, pero yo tengo... No, le digo, vos no sos. Por ahí podés venir la semana que viene, hacemos un balance, no sé cómo serán tus horarios, tus turnos, y por ahí lo podemos sacar a él telefónicamente. Sí, cómo no. Cómo es. Entonces, agradecer a todos, porque la gente de Estía, cuando le mando a Patricio un mensaje, le digo, mira, está esta idea, contá con el lugar. Artemio, Patricia, Caro, toda la gente de Estía nos brindan las instalaciones sin dudarlo. Entonces, queríamos agradecer. Por medio de todo el equipo del Banco de Sangre, también agradecer todo el trabajo de la gente de San Carlos, a Valeria, José, y a las familias que están trabajando y que no están nombradas porque no pedimos la autorización para que sean nombradas hoy aquí. Sí necesitamos sangre siempre. Si en algún momento alguien quiere hacer así también una colecta, que se acerquen, que lo podemos organizar y volver en el momento que... Eso te iba a preguntar. ¿Piensan hacerlo periódicamente, visitar otros pueblos? ¿O esto surge de ustedes por la cantidad de sancarlinos que están yendo para allá? Claro, surge por las familias que tenían que llevar los donantes y surge... Está trabajando el Cudayo en todo lo que es las colectas de sangre que se reparten después en los diferentes hospitales. Esto acá viene con una organización del Hospital Cushen. De todos modos, nosotros los hemocomponentes los compartimos con el Hospital Iturraspi y el Hospital Cushen. Si a uno le falta una cosa, nos damos, va y viene, digamos, todos los hemocomponentes para que a nadie le falte. Reparten vida. Tal cual, así literal, porque aunque parezca que no, si no hay sangre, a veces te podés morir porque no hay. Es así, no hay dudas de que puede suceder y una unidad de sangre salva una vida literal. Digamos, una unidad de sangre salva tres vidas. Pero es así literal, no es empírico, así, no. Bien matemático. Bien matemático. ¿Tiene un tiempo de duración, caducidad, la sangre? Los glóbulos rojos tienen 35. No creo que les pase a ustedes porque es un movimiento impresionante. Estamos utilizando sangre que se sacó... Fresca. Claro, el miércoles y jueves. No tenemos sangre que sea de la semana pasada. ¿Pero cuánto dura, por ejemplo? Los glóbulos rojos, por el anticoagulante que estamos utilizando, 35 días. Tienen una viabilidad de 35 días. Las plaquetas tienen 5 días de viabilidad. Lo que hacemos nosotros, como en nuestros servicios, se utiliza en las cirugías cardiovasculares o a veces en alguna alteración de la coagulación, las plaquetas. Pero siempre nos queda un remanente que eso, al tercer día, que sabemos que más o menos vamos viendo que no se va a utilizar, llamamos al hospital de niños y al hospital Iturraspe y las llevamos para darla. Porque ellos tienen muchos pacientes oncológicos, entonces ahí se utiliza mucha cantidad de plaquetas y lo que se hace es compartir el hemocomponente. Y el plasma, que se usa en las hemorragias digestivas, que se usa como es en los pacientes con mucho sangrado, en muchas cosas se usa, y también mandamos a Córdoba donde se hacen vacunas. Tiene una viabilidad de un año, congelado a menos 80 grados. Así que impresionante todo lo que podemos hacer con un poco de sangre. Muchísimo. Pensá que lo que se saca son 450 mililitros, que es menos que una botellita de Coca-Cola. Es un 7% de toda la sangre que tenemos en el cuerpo. Que se recupera en el mismo momento que lo estás sacando. Con líquido. Sí. Por eso la idea es mucho líquido. Una vez, cuando iba al colegio, nos habían dicho que si vos dejás que la sangre fluya, en no sé cuántas horas, era como llegar hasta Europa, los kilómetros de sangre que el cuerpo va generando, ¿no? Sí. Porque es automático la reposición de sangre. Es. José, palabras finales. Le agradezco a todos a San Carlos, a todos los que estuvieron, a todos los que fueron a donar, a todos los que se quedaron con ganas de donar, que lo hagan ahora, y que así, como me ayudaron a mí, pueden ayudar un montón más, y que un lugar es tan bueno como los habitantes que tienen. Silvia. Gracias. ¿Cómo cerramos? Es dar gracias a toda la comunidad, a Vale, a José. ¿Te emociona mucho? José, sí. ¿Te involucras mucho? No, me pasó algo particular con él. Con él, no sé por qué. Pero supongo que te debes acudir cuando ves a alguien de San Carlos que llega al Cuyo. Indudable. Vale, te tiembla todo cuando tenés que ir a atenderlo, sí. Y vos, digamos, hay mucha gente que ha ido y que te tiembla la mano y a veces no podés sacarle sangre y le saca otro. Porque uno no puede responder a la emoción. Y que está bueno también, porque si dejas de tener emociones, estamos fritos. Estamos fritos, estamos al horno. Sí, totalmente. Particularmente, José, no sé por qué, pero yo un día le dije, lo veo y es un ángel. No porque ellos estén acá, pero yo siempre se lo dije a Vale y él... Te dijo dos o tres veces que te comportaste como una mamá. No, no. Como él lo iba a ver a la noche, por ahí que uno está trabajando en la terapia y lo iba a ver y él, qué sé yo, por ahí no se acaso, porque él se acomodaba para dormir y el brazo lo trababa en la cama. Entonces, José le decían las enfermeras que estaban asignadas a él, vamos a acomodarnos y él nada. Entonces, yo iba a ver, vamos José, hay que moverse. Y José se movía. Y José hacía caso. Y lo retaba José hacía caso. Como es, sí. Nosotros lo único que tenemos para decir es siempre gracias a toda la gente que se acerca, todos los que fueron desde acá de San Carlos, incluso tuvimos otro paciente de acá de San Carlos y fue mucha gente. Y es decir, gracias a todos los que colaboran, desde Estía, toda la gente, ellos. Y, digamos, agradecer también la confianza que tiene nuestra jefatura en el Banco de Sangre. El doctor Poletti, que es el director del hospital, que cuando se le plantea, porque nosotros lo hablamos el jueves y fuimos a hablarlo con él y él dijo sí, pero sin dudarlo. Y nos dan todos los insumos, la ambulancia, digamos, y venimos nosotros para acá. ¿Cuántas personas van a venir? Somos seis personas que vamos a venir para poder, digamos, atender lo mejor que se pueda. Por ahí nos vamos a poder atrasar o no y ver, digamos, ya te digo, el que necesite un certificado lo puede tener. Y es solo dar gracias. No queda otra. No hay otra palabra. Mamá Valeria, ¿cómo cerramos? Con el micrófono primero. Y yo, ¿cómo puedo cerrar? Agradeciendo que, mirá, lo tenés al lado tuyo y no puedo tener mejor recompensa que esa. Tuvo un final feliz esta historia. Así que, bueno, nada, que entre todos podemos y con un poquito, como dice Silvia, podemos salvar tres vidas, que no es poco. Así que apoyamos y nos sumamos a esta campaña. De 14.30 a 16.30 en Estía, esperamos a todo el mundo que quiera acercarse. Y a toda la gente de la zona también, de la región. El que quiera acercarse, bienvenida. El cuyo te espera. Te espera siempre. Te espera siempre. El cuyo en el Iturraspe. Sí, nosotros también darte gracias por el espacio para poder difundir todo esto. Que me dijeron que 15 minutos les iba a sobrar. Si nos dejás, nos quedamos. No, es darte gracias porque también, y también la gente más joven, porque los compañeros de él, todos los chicos de su edad, que iban por primera vez, y vos decís, son los que van a cambiar todo lo que los más grandes no hicimos, que es el donante voluntario. Importantísimo. Digamos, la gente joven es la que tiene todas las herramientas y hay que trabajar y ellos lo van a lograr. Muchísima suerte. Muchas gracias. José, una alegría muy grande tenerte acá, Valeria también. Y bueno, Silvia, a seguir trabajando, a darle para adelante con estas propuestas que están ofreciendo. Muchas gracias. Buen fin de semana. Igual, igual. Buscamos una tanda publicitaria y ya volvemos.